Viento que viene de la montaña Viento, traenos la claridad Viento que viene de la montaña Viento, traenos la claridad Viento que viene de la montaña Viento que viene del mar Viento, traenos la libertad Viento que viene del mar Viento, traenos la libertad Viento, traenos la claridad Viento que viene de la montaña Viento, traenos la claridad Viento, traenos la claridad ¡Gracias! ¡Gracias! Ana-Lisa. 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 Ya sabe la marca. El coche, la... Azul. Es todo lo que... Solo sé que el coche era... Azul. Bueno, ya siento que tu primer caso haya sido tan aburrido. Te acostumbrarás. ¿Y lo que ha dicho el vecino sobre la puerta abierta y el coche? No sé, quizás un ladrón intentó entrar pensando que no había nadie, vio el cuerpo y se largó corriendo. Sí, podría ser. Pero eso no cambia la causa de la muerte. Eres viejo, te mueren. Chin-pum. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hola. ¿Qué tal? Escucha, Gilka. ¿Qué? Voy a necesitar ayuda. ¿Tú dirás? Resulta que mi hijo Sepo y su familia se fueron hace un par de semanas a España. Su idea es vivir en Fuangirola. ¿Quieren vivir allí? Ya. Llevo un par de días sin saber nada de ellos y tengo la sensación de que algo no va bien. ¿Y sabes dónde pensaban alojarse? ¿No tienes la dirección de algún hotel? El año pasado Sepo compró allí un local, me parece que con la idea de abrir un restaurante. Pero creo que antes se instalaron en algún camping. Tienen una de esas autocaravanas. Ya. Entonces, ¿podrías ayudarme? Primero tendré que vestirme. Hola. Buenas. ¿Coroma sigue arriba? Sí. Voy a verle. De acuerdo. ¿Podéis esperarme aquí? Bien. Estupendo. Ahora mismo la oficina de investigación no tiene a nadie en la Costa del Sol. Y a este colega español se le veía demasiado dispuesto a ayudar. Me ha dicho que es mejor que espere un día más. Por lo visto los finlandeses no paran quietos. Y siempre falta alguien. Iria Saitama estuvo trabajando en la oficina del fiscal antes de jubilarse. Es una mujer muy competente. Estoy convencida de que no se lo ha inventado. ¿Vierne cómo está? Bien. ¿Y tú? Bien. Estupendo. Buenas. Coroma nos va a ayudar. Te mantendré al tanto, Iria. De acuerdo. ¿Dónde está Arne? Ha salido. Ha dicho que iba a comprar un paquete de tabaco. ¿Qué ha salido? ¿A comprar tabaco? Un paquete de Boston. Estaría bromeando. Ha salido hace ya años que esa marca no existe. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Lamento decirle que Annalisa Gelminen apareció muerta anoche. Lo siento mucho. ¿Muerta? Parece que fue un infarto. ¿Cuándo la vio usted por última vez? No lo sé. Debió de ser hace como un mes. Tenía pensado ir a verla, pero he estado muy ocupado mucho. ¿Entonces anoche no fue a verla a su casa? No. ¿Sabe quién pudo ir a visitarla? ¿Alguien con un coche azul? No, 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 ni idea. ¿Por qué? Mire, sospechamos que alguien estuvo en su casa anoche. No parece que falte nada, pero debería comprobarlo cuanto antes. Vale. Para solicitar su cadáver llame a este número, pero deberá esperar a que realicen la autopsia. Vale, vale. Gracias. Bien, nos veremos. ¿Y dices que no había hecho esto nunca? Prometeme una cosa. Si esta enfermedad empieza a influir en nuestra vida, me lo dirán sin ocultarme nada. No te oculto que los resultados de los test no han sido buenos. Ya entiendo. Y yo, como médico, te digo que esos test son absurdos. Un diagnóstico totalmente obsoleto. Pero me lo dirás. Sí. Escucha, ¿te acuerdas de esto? ¡Oh! Escucha, ¿te acuerdas de esto? Sí. Sí. Lo decir. La mañana. Deberías irte a casa. Sí, ahora me voy. Oye, Luisa, ¿te puedo pedir un favor? Claro. Échale un ojo a Villanueva, ¿vale? ¿Por qué ha pasado? No, no pasa nada, pero ha estado sometido a mucha presión últimamente y quiero estar seguro de que está bien. Ah, claro. Cuenta con ella. Gracias. Hasta mañana. Hasta mañana, jefe. Gracias. 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 ¿Vuelvo la semana que viene? Si puedes. Sí, cómo no. Adiós, papá. Adiós. Adiós. ¿Qué tal va la policía de Old Lou? Bien. Ya sabes. Eso está bien. Eso está muy bien. Voy al cobertizo. No, 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 no. Ha sido un día muy duro. Me voy a la cama. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Por qué está todo revuelto? ¿Se puede saber qué ha pasado? Arne. ¿Te parece bonito lo que has hecho? Dime. Mierda. ¿Qué te ha pasado? Me parece que deberías ir pensando en jubilarte. Empiezas a estar demasiado mayor para ser policía. Te lo digo yo. Anda, ven aquí y siéntate. Empiezas a estar demasiado mayor para ser policía. Te haré un bocadillo. Gracias. Aquí tienes varias fotos de la familia de Saitama y todos los datos del autocaravana. También he incorporado una lista de los campings más cercanos a Fuengirola. Manténme al tanto. Claro. Y cuando hayas localizado los Saitama, tengo una misión especial para ti. Sentarte en una tumbona y tomarte un gin tonic. ¿Uno nada más? Bueno, los que te plazca. Volveré tan pronto que no te darás cuenta de que he estado fuera. Te quiero, Arne. Lo sabes, ¿verdad? Lo sé. Buenos días, my love. Buenos días. ¿Qué tal el tiempo? Fuerte, Fuengirola. Aquí en Helsinki hace un frío que pelar. Debería coger el primer avión y ir a darte calorcito. No hace falta. En un par de días estoy allí. De hecho, mucho de menos. Ni yo. He estado revisando las imágenes de las cámaras de tráfico. Mira. Este Skoda Azul pasó por los Pacos la misma noche que encontraron a Annalisa Gelminen. No se reconoce el conductor. No, y tampoco he conseguido ver la matrícula. Pásame las imágenes que voy a intentar una cosita. ¿Qué estás haciendo? Nada. Vale. Sí, lo tengo. Gracias, Hugo. Estas imágenes no deberían salir de comisaría. La verdad es que no. Perdone, señora. Hemos llegado a Málaga. Gracias. Gracias. Ven, Japón. Japón, por favor. Vete para la cocina, por favor. Venga y saca la gira a hacer los cereales. Sí. ¿Clarisa Molina? Sí, claro. Policía. Venimos por la denuncia que puso por el robo de un Skoda Fabia. Ah, sí. ¿Lo han encontrado? No, todavía no. Pero quisiéramos hacerles algunas preguntas. Bueno, no sé. Mi marido le doy a la comisaría. Ha dado toda la información. Pero bueno, pasen. Gracias. ¿Qué pasa? Policía. Quisiéramos hacerles algunas preguntas sobre el Skoda robado. Ah, sí, sí. Claro. ¿Puedes ir a ver lo que le pasa? Sí, claro. Vale. ¿Qué querían saber? Lo siento, el niño está enmadrado. ¿Qué querían saber? Según el informe, le robaron el coche mientras estaba visitando una tienda de muebles en Málaga, ¿verdad? Sí, así es. ¿Qué tienda era? Pues una grande a las afueras. ¿IKEA? Sí, esa. Estaba echando un vistazo a los sofás. Ya sabes que en Ikea tienen cámaras de seguridad que podríamos chequear las imágenes para ver si están mintiendo, ¿no? Pues, ahora que lo dice puede que fuera a otra tienda. ¿Qué pasó con el coche? Y procura ser un poquito más convencente si no quiere que le llevemos detenido ahora mismo. ¿Qué pasó con el maromón? Joder. Puede quedar entre nosotros. Hable y ya veremos. Eran dos. Una chica y un maromón. Había quedado con la chica para... Bueno, ya saben. Me llevó a un aparcamiento y allí apareció el otro. ¿Y el maromón? Debía ser el novio o el chulo, no lo sé. Me hizo salir y se largaron con el coche. ¿Cómo se llamaba la prostituta? No lo sé. Tenía un nombre raro. No lo sé, no lo sé. La recogí cerca de la estación de tren. ¿Era la primera vez? Eso no es asunto suyo. A mí sus aficiones me traen sin cuidado. Me refería a la chica. ¿La había visto antes? No. ¿Español es? Pues hablaban español entre ellos, pero no eran de aquí. La chica era sudamericana. Y tenía un tatuaje en el brazo. Tres rayos negros, uno al lado del otro. ¿Está todo bien? Sí, sí, todo bien. Ya se iba. Esté pendiente del teléfono y no salga de la ciudad sin nuestro permiso. ¿Pasa algo? No, no, nada. Hasta luego. Suerte con el sofá. Hasta luego. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿Cómo buscar una aguja en un pájar? A ver si va a ser verdad lo que dicen en Madrid. ¿Y qué? Que los andaluces son un poquito vagos. Menos mal que has venido tú a sacarnos las castañas del fuego. A todas las unidades tenemos un posible homicidio en Camping Hipopótamo. Voy al lado. No, no, no. No, no, no. Sí, sí, yo estaba aquí. Yo no he escuchado nada raro. Me refiero, había un grupo de chavales repartidos por todo el Camping dando el coñazo con petardos, pero nada más. Voy a necesitar las grabaciones de las cámaras de seguridad de las últimas 72 horas. Ok, ¿puedo ir por ellas? Sí, vamos. Venga. ¿Tienes algo? No. Habrá que recoger muestras, pues hay restos de ADN. Por cierto, es ella. ¿Quién? La mujer que los encontró. Encárgate tú de la grabación. Vale. Hola. Me han dicho mis compañeros que fue usted quien llamó a la policía. Disculpe, ¿con quién estoy hablando? Lo siento, soy el inspector Andrés Villanueva. Hilka Mantimaki. ¿Fue usted quien llamó a la policía? Sí. ¿Es finlandesa? Sí, soy finlandesa. ¿Y su caravana? No tengo caravana. De acuerdo. Verá, soy una vieja amiga de Iria Saitama, la abuela de la familia Saitama. Lo lamento. Como nadie contestaba al teléfono, le prometí a Iria que vendría a ver cómo estaban. ¿Está usted aquí de vacaciones o...? Sí, no, sí. ¿Dónde se aloja? Hotel Pier. Voy a necesitar su pasaporte, por favor. ¿Para qué? Protocolo. Se lo devolverán en cuanto haya prestado declaración. Pero tengo que coger un avión. Y nosotros tenemos una investigación en marcha. Bueno, como compañera estoy seguro de que lo entenderá. Lo tendrá tiempo. Disculpe. ¿Sí? Voy. Estamos en contacto. Sí. Sí. Eh... ¿Qué ha pasado ahí? Se han cargado a una familia finlandesa. Joder, tío, a los cuatro. Por otra vez. Vale. Andrés, mira esto. ¿Y el mismo escodazón? Quienquiera que fuera ese hombre pasó por aquí antes de ir al apartamento de la señora Germina. Nos llevamos las grabaciones. Antti, creo que es mejor que llame yo a Iria. Escucha, quiero hacerlo yo. Bien, luego hablamos. Hostia puta, Andrés. ¿Qué? Ha sido un infarto, coño. La señora Germinen. ¿Cómo que no la ha hecho los hostias todavía? Pues porque tengo otros muertos que atender. La familia Saitama. Ya sabes cómo va esto, hay prioridades. Pues haz que esta lo sea, por favor. Andrés, una vieja que la ha armado un ataque al corazón. No puedo ponerla delante de un homicidio múltiple ni de coña. ¿Y si te digo que los casos pueden estar relacionados? Vale, en cuanto termine con los seis damas, pero quiero que haga una cosa por mí. Lo que sea. Entérate si la nueva está soltera. Fácil. Sí. Creo que he encontrado a la prostituta. Se hace llamar Limón. Aquí dice que es ecuatoriana. ¿Alguna dirección, teléfono, nombre real? No, todavía nada. Antes me he informado. ¿Alguna noticia sobre cómo se llamaba la prostituta? Limón, todavía nada. Pero todas las unidades están avisadas. ¿Ha venido mucha gente? Sí, mucha, mucha. Muy bien. Hola. Hola, Andrés, ¿qué tal? Gracias por venir. Está toda la comunidad de los nervios. Luisa, te presento a Diana. No te digo el apellido porque es como un trabalenguas. Es la salterote de la comunidad. El apellido es Giotilainen. No es tan complicado. Encantado de tenerte aquí. Gracias. Pero es mi primer destino. O sea, no voy a estar muchos meses aquí. Es mi primer destino. Obligatorio. Después me darán uno distinto, definitivo, que, bueno, definitivo, definitivo no es. Ya veo. Suerte. Necesitamos su ayuda. La investigación está en marcha, así que si alguien los conocía, por favor, contacte con nosotros. Eh, perdone. Eh, ¿ya saben cuál ha podido ser el motivo del terrible homicidio de esa pobre familia? De momento no puedo decir nada. Entiendo. Eh, ¿y saben si ha sido algo casual o si tiene que ver con el crimen organizado o con el tráfico de drogas? Tenemos varias líneas de investigación y estamos trabajando sobre ellas. Claro, estos inútiles no tienen ni la más remota idea de lo que ha pasado. Eh, escuchad. Mantener la calma es más necesario que nunca. Hay que evitar que cunda el pánico. Además, estoy convencida de que las autoridades actuarán con eficacia. No olvides que estamos tratando con la policía española, no la suerte. Hola, ¿puedes hablar? Sí. Iria, creo recordar que dijiste que Sepo iba a abrir un restaurante aquí en Fuengirola. Sí, ¿y qué? Iria, ¿no tendrás la dirección de su local? Creo que la tengo, voy a buscarla. Tenía ganas de verte, pequeña. Lo siento, pero ha insistido. Espero que no te estemos molestando. Que va, todo lo contrario. Me encanta verlos. Mañana jugamos contra el Benalmádena. ¿Puedes venir? Tengo un caso importante y... Bla, 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 como siempre. Pero en cuanto lo resuelva... Es que te echa mucho de menos. ¿Cómo está? ¿Mejor? Bueno, algunos días peor. ¿Cómo hoy? Lo siento, intentaré compensarlo de algún modo. Sí, perdona. Tengo que... Dime, José. Voy. Cuítalo, Jena. Cógelo. Chao, estúpido. Chao. ¿Qué estará haciendo? ¿Qué estaría buscando? Mi finlandés, sea lo que sea, no lo ha encontrado. Que traigan a los perros. Ayer, esto es de droga. Hay que empezar otra vez desde el principio sin descartar ninguna posibilidad. Yo he enviado su foto a todas las unidades y a la Interpol. Seguramente se trata del mismo tipo que estaba con Limón. Creo que no sé por qué volvió a entrar a la caravana después de meterlos. Estaría buscando la droga. Ah. Porque... ¿Qué está haciendo aquí? Vaya. ¿Qué está haciendo aquí? Vaya. Hilka Mantimaki. Soy amiga de la madre de Sepo. Solo he venido a... Comprobar que todo esté bien en el restaurante de Sepo. Mikey Mattson. Agente inmobiliario. Yo le vendí este local a Sepo. Estaba echando un vistazo y tomando algunas notas. Imagino que lo van a poner a la venta. No tengo ni idea. Hace un mes que tendrían que haber acabado de reformarlo. ¿Quién se encarga de ello? Simo Saitama. ¿Quiere decir Sepo? No, el hermano de Sepo, Simo. Sí. El que vive en Fuenjirola. ¿Simo? ¿Allí? ¿Pero qué hace...? ¿Tú no lo sabías? No, desde luego que no. Pensaba que todavía seguía en Tailandia. ¿Tiene Simo algo que ver? No lo sé. Pero pronto lo averiguaremos. Lo hizo profesional. Profesional, profesional no era. Los cuerpos estaban llenos de bala, pero casi ningún disparo era mortal. El que lo hizo se lió a pegar tiros ya, lo loco. En fin, lo mío, ¿cómo va? ¿El qué? La nueva. ¿Está soltera o no está soltera? No sé. Ya se lo preguntaré. Andrés. ¿Tienes una visita? ¿Qué? Una mujer finlandesa. Yo me voy yendo también. Ferbe. Ferbe. Perdone que nadie le haya llamado todavía, pero estamos hasta arriba. Ya. Le voy a tomar declaración para poder devolverle el pasaporte. Oiga, puede que tenga una información valiosa. He conocido a un agente inmobiliaria llamada Mikey Madson y me ha dicho que el hermano de Sepo, Simo, vive aquí, en Fuengirola. Así que le pedí a mi jefe que comprobara el nombre. Y al parecer, Simo tiene un amplio historial delictivo. Creía que estaba de vacaciones. Mire. Espere. Tengo que hacer unas llamadas. Te pongo algo. ¿Conoces a un tal indio? Solía venir por aquí. Tiene el móvil muerto y quiero hablar con él. Va con una chica llamada Limón. ¿Tiene su número? ¿Tiene su número? Limón. Hola. Me han dado tu número. Me han dicho que estás muy buena. Bien caliente, cariño. Tengo libre mañana a mediodía. Vale. ¿Puede recogerme en la avenida de Torremolinos? Hecho. ¿Quién era? Un cliente. Pero se lo pasaré a una amiga. ¿Qué? ¿Quién? ¡Viva! 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 ¡Viva!